Queridos amigos, Salve María. En el mes de marzo la Iglesia Católica conmemora la Anunciación de la Santísima Virgen María, fiesta a la cual San Luis María Grignón de Montfort llama la Fiesta de los Esclavos de María. Y hoy yo les quiero contar una historia, pero no es precisamente de un esclavo de María, sino de un monje que lamentablemente consagró su alma al demonio. Acompáñenos y conozca esta bella historia. San Alfonso María de Ligorio nos cuenta esta historia en un libro llamado Las Glorias de María. Él cuenta que al inicio del cristianismo había un monje llamado Teófilo, que era párroco de la iglesia de Aldana en Cilicia. Él era un hombre muy humilde, muy santo, muy conocido por todas sus buenas obras. Cierto día incluso le propusieron ser el obispo de la ciudad y él por su humildad no aceptó el cargo. Pero en cierto momento unas malas personas lo pusieron en mal con el obispo y él fue depuesto de su cargo. Cosa que él le dolió mucho en su amor propio y no quiso aceptar. Y no tuvo mejor idea que irse fuera de la ciudad a buscar un hechicero. ¿Para qué? Para que el demonio lo volviera a restituir en su cargo. Cierto momento el hechicero invocó al demonio, el demonio se apareció, y le dijo que lo podía restituir en su cargo. Simple y sencillamente tenía que firmar un documento, un acta, con su propia sangre, diciendo que él consagraba su alma al demonio y que cuando muriera iba a venir a llevar su alma. Vino el desalmado y, cortándose con una cuchilla sus venas, cogió tinta, cogió su propia sangre y firmó el documento. En ese momento el demonio desapareció con ese documento infame y a los pocos días llamaron a Teófilo nuevamente y le dijeron que todo había sido un malentendido y lo restituyeron en su cargo y volvió a tener todos los derechos que tenía anteriormente. Ahí Teófilo le empezó a dar un gran cargo de conciencia el pecado que había cometido. Cuando rezaba delante de la imagen de Nuestra Señora, le venían los remordimientos y no pudiendo más con eso, decidió ir a postrarse a los pies del altar de María Santísima para suplicarle el perdón. Pasó cuarenta días rezando, llorando, y en cierto momento la imagen de Nuestra Señora le habló y le dijo, Teófilo, ¿qué has hecho? Me has cambiado a mí y a mi hijo por el demonio. Él le pidió perdón a María Santísima y le dijo que tuviera pena de su alma, que él sentía realmente dolor de sus pecados, y la Virgen Santísima cogió las lágrimas de Teófilo, las presentó a su divino hijo y le dijo que su divino hijo lo perdonaba. Pero Teófilo se recordó de que el documento infame todavía estaba en posesión del demonio. Ahí María Santísima le dijo, No te preocupes, hijo mío, yo me encargaré de restituirlo. A los tres días, Teófilo se despertó y encontró en sus manos el documento que había sido firmado y entregado al demonio. Arrepentido, fue donde estaba el obispo, confesó públicamente su pecado, y el obispo, en presencia de todo el pueblo, quemó aquel documento infame. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos sacar de esto? Es que si el demonio lleva tan a serio la consagración que se hace a él, ¿cuánto más de en serio no llevará a María Santísima la consagración que nosotros hacemos a ella? Esta es una invitación para ustedes, para que se consagren a Nuestra Señora. Yo les invito a asistir las seis charlas de consagración que podrán encontrar aquí en nuestro canal. También, si les gustó este video, les invitamos a suscribirse. Que Dios les bendiga. Salve María.